¡Ja! ¿Ya estás? Estamos en vivo y en directo Les cuento lo que vamos a hacer Esto es una locura Ya tengo toda la gente preparada ¡Se nos está yendo la luz! ¡Todos preparados! Rueda sonido Rueda sonido ¡Listo! ¡Preparados! ¡Todos en posición! Otra cosa importantísima Teléfono en modo no molestar ¡Muchas gracias! Habilitar y... ¿Y así sí coge datos? ¡Sí, sí! ¡Preparados! ¡Todos escuchen! ¡Acción! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Qué pasó! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dios! ¡Usted que apatice! ¡Suscríbete! Mi puta violadora. Por ahí también mató a una niña. Lo mismo que le hizo a Luisa, se lo hizo a una niña allá del otro barrio. ¿Están seguros que se? Sí. Sí. Sí, buenísimo. Don Antonio. Don Antonio. Don Antonio, matalo. Tengo piedad de mí, señor. ¡Maldito! ¡Estoy cascado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mi niña! ¡No lo hagan, Don Antonio, por favor! ¡No se ensucia las manos, por favor! ¡Esto no los va a hacer! ¡Ándese, cuádales, hombre! Don Antonio, hijo. Ese hijo de puto fue el que violó a la niña, hermano. A Luisa, hermano. No lo va a dejar vivir. Niña del barrio. ¡No vayan a matarte! ¡Tenga piedad! ¡Yo tengo hijos! ¡Cállate, hombre! ¡Cállate! ¡Cállate, hombre! ¡Cállate, hombre! ¡Cállate! 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 ¡Si fue puto hay que matarlo! ¡No! ¡Tenga piedad de mí! ¡Tenga piedad! ¡Pues policía, hombre! ¡Pues policía! ¡Pues policía! ¿Para qué? ¡Para que vengan, se lo lleven! ¡Y en dos días está haciendo otra vez lo mismo! ¡Viene por la hija suya! ¡Y la suya también! ¡Pues matelo! ¡No! 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 ¡Don Antonio! ¡Usted es el que más ha sufrido, viejo! ¡Si, si, si! ¡A Antonio le toca! ¡Hágalo! ¡Usted la va a matar! ¡Hágalo usted! ¿Por Luis? ¿Por la niña? ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡No lo haga! ¡Por favor! ¡Recuérdese! ¡La violó! ¡La mató! ¡Niña de los cuento! ¡La del barrio! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Hay que matarlo! ¡Esto no me va a poco! ¡Esto no va a volver mi niña! ¡No necesito esto en mi vida! ¡Yo no lo voy a hacer! Atáquenle, atáquenle Antonio, viejo No se olvido Todo lo que le hizo a la niña don Antonio Don Antonio, la niña de los cuentos, viejo El orgullo del barrio, don Antonio Confróntelo, Antonio No, no, no Eso no contesta Perdón Perdón No, 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 no Lo mataron Corta Te comiste una parte Claro, nos tienes que convencer a todos de que no Y usted, y usted No, pero este era el directo mi hermano Bueno, que se siente haberse comido una parte No, pues me comí una parte Estuvo muy bien mi hermano Como lo veo Miren Este es un directo Bastante corto Voy a cortar ya Porque se nos está yendo la luz Y tenemos que hacer un plano final Recomendaciones finales muchachos Démosle un poco más de dinamismo Bueno, vamos Un poco más de dinamismo por ese lado Estuvieron bien las interacciones de ustedes Bien, pero no pisen los diálogos de él Recuerden que los tiene que convencer Tienen que convencerlos ustedes Listo, vamos A primera posición Tenemos luz para un plano más Y este va a ser el plano poderoso Ya lo van a ver editado Con este hermoso paisaje Directo afuera